Y siquiera me acerco y si no Lo termino para otro momento, boy Y de tantas veces pasaron los meses No me favorece, regrese sin clases Temblando de frío y saturando Parcialmente blanco y negro Mira que careces, no esperes que grise Que no me enloqueces De miradas cómplices No pidas que suplique Son tan solo deslices No esperes a que juegue Baby, si me dejas partir Baby, no regrese a ti Estas reglas indiscretas, carácter formal Solo hay un amor y paso el camino abismal Baby, si me dejas partir Baby, no regrese a ti Esto ya es demasiado crítico Mis valores en plan ilícito Y siquiera me acerco y si no Lo termino para otro momento, boy Y de tantas veces pasaron los meses No me favorece, regrese sin clases Estoy francamente jodida, no Buscando la salida de este error Mira que careces, no esperes que grise Que no me enloqueces Que no me enloqueces Y siquiera me acerco y si no Lo termino para otro momento, boy Y de tantas veces pasaron los meses No me favorece, regrese sin clases Estoy francamente jodida, no Buscando la salida de este error Mira que careces, no esperes que grise Que no me enloqueces Gracias